¡Aquí va! ¡La Vignante! ¡Buena lección! ¡Ya no hay donde huir! ¡Derribado! ¡Y eso es todo! ¡Lo has buscado! ¡En equipo! ¡Toma! ¿No has tenido bastante? ¡Un enemigo derribado! ¡Lárgate! ¡Ven a por mí! ¿Has oído cantar a esa gorda? ¡Ha faltado poco! ¡He caído! ¡Deja que te ayude! ¡Lo siento colega! ¡Lo siento colega! ¡Oh! ¡Muy lento amigo! ¡En conjunto! ¡Se acabó la partida! ¡Tan pronto! ¡Se acabó la partida! ¡¡Muy lento! ¡Sungo eh! ¡Eliminado! ¡Sí, sí! ¡En equipo, cooperación, etcétera! ¡Allá va! ¡No has caído! ¡Toma! ¡No! ¡La adiñaste! ¡Lárgate! ¿Alguien más quiere ser mi amigo? ¡Lo siento, compañero! ¡No! 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 ¡No!